¿Has tenido curiosidad de cómo es el lugar donde trabaja el Presidente Municipal? Pues vamos a conocerlo, ven te invitamos para que ubiques hoy cómo está esta oficina. Ahí se encuentra gracias a nuestra amiga Jenny. Y bueno, pues por acá adentro hoy estará nuestro Presidente Municipal. Ahí se encuentra dando atención. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Por acá saludando. Ahí se encuentra nuestro Presidente. Le vamos a pedir que nos informe de qué hace en esta oficina regularmente y su trabajo. Hola, buenas tardes. Soy su amigo Armando Ramírez Ramírez, Presidente Municipal de Caltenco. Me da mucho gusto poderlos saludar en este medio y poderles enseñar un poquito del lugar donde me toca hoy laborar con esta responsabilidad tan grande que ustedes me encomendaron. Esta es la oficina de la Presidencia Municipal. Es su casa. Cuando quieran ustedes pueden venir aquí a visitarla, a saludarme, a ver cómo llevamos a cabo nosotros el trabajo en beneficio de todos los cartenqueres. Es su casa y adelante para que la conozcan. Como pueden ver, aquí es el escritorio donde se elabora, donde trabajamos, donde llevo a cabo mis labores diarias en beneficio del municipio. Y si me siguen, de este lado vamos a entrar a la sala de cabildos. Adelante, veamos. Esta puerta nos conduce, nos conecta directamente a la sala de cabildos, que también tiene acceso por el pasillo. Y aquí es donde todos los ediles, los regidores y el síndico nos sentamos y hacemos la… llegamos a cabo las sesiones de cabildos. Cada semana, cada semana nosotros llevamos aquí a cabo reuniones en las cuales pues vamos haciendo análisis de la situación que vivimos en Jaltenco. Autorizamos firmas de convenio, autorizamos cómo ejercer el dinero que pertenece a todos ustedes. Este es nuestro lugar de trabajo del honorable cabildo de Jaltenco 2016-2018. Hola, mi nombre es Jenny Estrada, pertenezco al área de presidencia. Mi función aquí es atender a las personas que vienen a buscar al presidente Armando Ramírez y así como recepcionar toda la documentación que llega para él de las oficinas de gobierno y de la ciudadanía en general. Estamos aquí para servirles. Cuando gusten, pueden visitarnos. Bien, y pues esta es la oficina del presidente municipal donde regularmente él se encuentra trabajando, atendiendo a la ciudadanía que tiene pues algunas peticiones. Aquí a él lo va a poder encontrar usted regularmente. Chau. 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 No luego luegoちら ещё a preguntar y no sé preguntar y no sé cómo es una tariffa добавida No sé no repasando las iglesas. No sé cuántos Bible. Chau hates calhas y no sé nada fear. Chau. No sé qué significa.